Saludos, aquí en tu segmento de cocina en De Todo Para Todos con Chef Quintana. Hoy vamos a hacer una receta sumamente fácil pero sabrosa porque nunca podemos olvidar que hacemos todos nuestros platos con ricura y sabrosura para el disfrute de todos ustedes aquí en el Tiburón Barang Grill, en el barniario de Boquerón, en el Club Náutico. Ok, vamos a hacer hoy queso frito. La dinámica de hoy es que vamos a darle tres diferentes toques de salsa, depende del paladar y del gusto de sus invitados, sus hijos o nuestros clientes. Tenemos diferentes opciones de salsa. Vamos a hacer el queso frito, ya está picado en triángulos. Tenemos aquí cuatro onzas de aceite para tirarlo a freír y tenemos un poquito de harina blanca para empanarlos un poquito antes de tirarlos a freír. Lo que les estaba hablando de las salsas era que tenemos una salsa de Nutella para los niños que mezclan con el queso frito y es espectacular para ellos porque crea una llama de sabores en tu boca y guarda guayaba. Hace lo mismo, dulce con saladito. Y eso hace que a las personas les encante la mezcla. Ahora, también tenemos parados tradicionales, el famoso mayo ketchup, hecho aquí en casa, receta original de nosotros y tenemos la variedad de salsas para ustedes con el queso frito. Y las tres salsas son originales de la casa, las cuales puedes conseguir aquí en el tiburón barangril en Boquerón. Ok, ahora vamos a pasar a empanar un poquito el queso en la harina blanca. Ahora, los vamos a tirar con cuidado para que no se nos parta y los vamos a empanar un poquito, suavemente. Vamos a ir tirando aquí y los empanamos. Ya tienen un corte, todos iguales. Para el momento de platear, se debe espectacular que todos los cortes estén iguales. Los empanamos un poquito y ahora vamos a esperar a que el aceite caliente para poderlos tirar a freír. Acuérdense que estamos ubicados en el barnidario de Boquerón y aquí Chef Quintana está para complacerlos en todos sus pedidos y si tienen alguna sugerencia, la traen aquí y si tenemos los materiales, se los hacemos al momento. Ahora, estamos aquí nuevamente para tirar a freír el queso. Tenemos que poner el aceite bien caliente. Recomendación del chef es que sea un aceite de canola o vegetal. No sea aceite de oliva porque el quesito lo va a poner muy negro. Tiramos el quesito a freír. Y esto es rapidito, vuelta y vuelta. Tan pronto tiramos todos los quesitos, hay que empezar a virarlos según el orden que los fuiste estirando. Empezamos por aquí. Ahora vamos a virarlo. Y apagamos. Apagamos. Ahora pasaremos a platear nuestro quesito frito. A los que nos acaban de sintonizar, vamos a platear nuestro queso frito. Volvemos a repasar la receta. Ok. Aquí cogimos el quesito frito y lo picamos en triángulos en partes iguales. Los cuales tiramos a empanar un poco en harina blanca. Y después lo tiramos en aceite de canola o aceite vegetal bien caliente. Acuérdense el consejo no usar aceite de oliva. Tenemos las opciones de tres salsas. El de la casa. Tenemos la Nutella. Tenemos la guayaba. O el tradicional mayo ketchup. El cual lo vamos a utilizar de según el gusto de cada persona. Vamos a platear ahora. Vamos a decorar el plato con un poquito de balsámico. Vamos a poner la salsa preferible. Vamos a usar la salsa que más prefiera la persona. Vamos a utilizar hoy la de guayaba. La ponemos en el centro. Y vamos a platear. Nuestros quesitos fritos. Acuérdense que esto lo consiguen aquí en el Tiburón Barangril. En el balneario de Boquerón. Tenemos horario miércoles a domingo. Miércoles, jueves y viernes estamos de 3 pm en adelante. Y los sábados y domingos es de las 12 del mediodía. Aquí plateamos. Tenemos el balsámico en la cama. Tenemos los quesitos y la salsa guayaba. Pueden dipear en su salsa preferida. Y disfrutan de una mezcla de salado con dulce. Que crea una llama de sabores en tu boca. Aquí Chef Quintana en De Todo Para Todos. En el segmento de cocina. Acuérdense que estamos aquí en el Tiburón Barangril. En el balneario de Boquerón. Aquí a la orden siempre para todos ustedes. Un placer. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Gracias.